De manera super inesperada se ha estrenado un nuevo avance de capítulos de Miraculous Ladybug Capítulos que se van a estrenar de hecho el próximo lunes en punto de las 4 y media hora de México Centro Estos capítulos que se van a estrenar y de los cuales salieron avances el día de hoy Son nada más y nada menos que el capítulo emoción y el capítulo perfección Capítulos que de hecho, uno, ya sabíamos más o menos de qué iba a ir Ya habíamos visto algunos avances, incluso sabíamos que era un capítulo que desde hace un mes ya estaba listo Pero el otro, perfección, prácticamente no sabemos nada de él Lo único que sabemos es que es el capítulo número 12 Eso quiere decir que va después del capítulo especial la decisión de los Kwamis Y que además perfección es el concepto abstracto del Kwami del dragón En fin, vamos a analizar el tráiler porque hay tantas cositas que salieron Que yo creo que vale la pena analizar cada una de ellas, cada imagen detalle a detalle Así que sin nada más que decir, empecemos con este video Análisis del avance de los dos nuevos capítulos que se van a estrenar la siguiente semana Por cierto, antes de comenzar con este video tengo un anuncio muy cool que darles Básicamente este anuncio es sobre un evento que se llevará a cabo este fin de semana Sábado 19 y domingo 20 de noviembre En el cual estoy participando y me haría mucha ilusión verte por allá Porque voy a estar por allá Se trata de dos obras de teatro, una llamada Hairspray y la otra llamada Headers Las cuales van a tener funciones este sábado y este domingo Una es por la mañana, más tirándola al mediodía Y la otra es por la tarde, tanto el sábado como el domingo Y como dije, es un evento en el cual participé Y me haría muchísima ilusión poder verte por allá Disfrutando de la obra Porque además, pues podrías pasar a saludar y todo eso Ya que también voy a estar por allá Las obras se van a llevar a cabo en el Teatro María Rojo en Ciudad de México, ¿vale? Y si quieres adquirir boletos, puedes ya sea mandar mensaje a esta página de Facebook O a este perfil de Instagram Que son quienes se están encargando de llevar a cabo este evento y montándolo Así que solo mándales mensaje y ellos te van a responder, ¿vale? Espero verte por allá porque además es el último evento que voy a tener de aquí hasta el siguiente año En Ciudad de México porque después de eso nos vamos a España y a Francia otra vez A París a ver el show de Ladybug Pero bueno, ahora sí, pasemos con el video Pues bien, el avance empieza con Marinette y Adrian en lo que parece ser el salón de arte No sé si ustedes se dan cuenta Al principio parecía que no, pero si ustedes se dan cuenta Tanto por la puerta que está apareciendo detrás de Marinette Como incluso también la ventana y la pared verde Podemos intuir que esto se lleva a cabo en el salón de arte de la escuela, ¿vale? A ver, tenemos que dejar claro que esto pertenece a emoción o a perfección Cualquiera de estos dos episodios, ¿vale? De perfección como bien mencioné hace unos segundos Poco y nada sabemos El tema acá está en que aparentemente se están preparando para algún evento Que está relacionado con amor Por eso el corazón, por eso los adornos, por eso todo blanco Poco a poco a medida que vayamos avanzando en el avance Vamos a irnos dando cuenta para qué evento podrían estar preparándose Pero de hecho si nosotros observamos un poquito más acá Y vamos a darle un poquito de spoiler al asunto Marinette está usando un vestido Incluso después justo en esta escena en particular Donde podemos ver a Kagami bastante preocupada Podemos observar que también está usando un vestido Por lo tanto mi hipótesis y aunque no lo confirmo Es que esto es una preparación para el evento que se va a llevar a cabo Muy probablemente en la mansión Agrest Porque también si nos adelantamos un poquito Podemos observar como es que ha regresado Amelie Graham de Vanillie que es la mamá de Félix Y está recriminándole cosas a Gabriela Grest De hecho podemos ver sus ojos llorosos Ahora que lo estoy observando Ahorita vamos a analizarlo Pero yo creo que esto pertenece entonces al episodio emoción Lo que sea que vaya a pasar en emoción Yo creo que va a ser este evento O sea creo que todo girará en torno a este evento Y eso al fin descubrimos Que es la razón del por qué Félix va a regresar a París Bueno ahorita vamos a ello Nos estamos adelantando un poquito Por el momento pues podemos ver a una Marinette que sigue temerosa Ante a Adrien que pues obviamente quiere estar con ella Quiere ligársela y pues ya está ¿Vale? O sea literal vean la cara de Marinette Vean la cara de Adrien Sigamos con el avance Seguido de esto podemos ver escenas de Alia, Nino y Marinette Que corresponden al capítulo emoción Y se preguntarán ¿Por qué digo esto? Bueno porque esta escena de este beso Que es el mismo lugar y la misma tarde en donde están El lugar es donde sucedió lo de Wishmaker Y donde sucedió también el beso Marishat en exaltación Es la isla de los cisnes pero ya se nos había confirmado Gracias a una embajadora del show Que esto es el episodio emoción Por lo tanto si esta escena transcurre aquí Y Nino y Alia también están en esta zona Pues creo que es evidente que se trata del episodio emoción ¿Vale? Está todas las escenas aparentemente que serán Durante el atardecer y demás Serán de este capítulo emoción ¿Vale? Ok aquí me parece muy curioso el beso Parece ser que será interrumpido por una llamada Hacia Adrien que muy probablemente tendrá que irse Otra vez como siempre o más bien como ya nos tenía Acostumbrados en las anteriores temporadas Me parece curioso que así como es Adrien De enamorado y como está actuando En estos últimos episodios Una llamada le pueda tanto O sea una llamada literalmente le arruine La oportunidad de besarse con Marinette Y aquí también me parece curioso saber Que es lo que ha pasado en estos capítulos Como para que Marinette ahora si pues No rechazara el beso Vean o sea no se ve que lo vaya a rechazar Digo que tanto ha pasado en los capítulos Porque emoción es el capítulo 18 Cronológicamente hablando Para este punto ya habrán pasado Todos los demás episodios Digo más de nueve de hecho Para llegar a este Esto de hecho ha sido una queja enorme Por parte de los fanáticos de la serie Puesto que quieren que se estrene En orden cronológico como había estado pasando De hecho si eso sería lo idóneo Para entenderlo un poquito mejor Pero también hay que tomar en cuenta Que el episodio emoción está listo Desde hace mucho tiempo Que si ya está listo Y lo mandaron a las televisoras Pues al final la responsabilidad No es de las televisoras Todo caso sino de quienes se encargan De animar el show Y de también los que escriben el show Porque así es como envían los episodios Al final de cuentas A lo que voy con este punto Es que creo que no pasa nada Si vemos emoción Antes que los demás capítulos Porque repito Si de por si Desde un inicio Los que hacen la serie Lo enviaron a las televisoras Antes que todos los demás Pues es por algo Supongo que porque a pesar De que puedan pasar cosas No va a alterar el curso Que llevan los demás episodios Y la trama principal Al final la emoción Trata del Miraculous del Pavo Real Ya vimos que Félix Regresará Y usará el Miraculous del Pavo Real Pero al final Félix es un personaje Que no influye directamente Dentro de la trama Al menos en este contexto Porque en el final De la temporada 4 Vaya que se influyó Pero al menos acá Parece que Lo que sea que haga No va a romper Con lo que hemos visto Quiero decir ¿Vale? Bueno Vamos a centrarnos Ahora un poquito más En el propio capítulo Y en el helado de Marinette Si nosotros observamos El helado Tiene una forma Completamente diferente A la que tenía O mejor dicho En color A los que tenía Durante la segunda Tercera y cuarta temporada Podemos observar Y si a mí me lo preguntas Creo que es una combinación De colores De Adrien y de Marinette Como bien mencioné En los análisis De Exaltación Y todos los demás episodios Al final el ship Que triunfará Dentro del cuadro amoroso Será el Adrienette Así que para mí Tiene sentido Que este sea el que Prioricen dentro de la serie Y que hasta lo veamos Reflejado en el helado Por ejemplo La bola roja Creo yo que significa Pues podríamos decir Que los labios de Marinette Por ejemplo Esta bolita Que es como más Del color azulito Azabache Probablemente represente El color de cabello de Marinette Y por ejemplo Esta bolita verde Que es más como verde menta Probablemente represente El color de ojos de Adrien Luego esta bolita Que es como de vainilla Probablemente represente El cabello de Adrien O sea Pues rubio Quiero decir Creo yo que entonces El helado significa eso Representa eso Y ya está O sea es una clara Demonstración De que el Adrienette Va a triunfar Por sobre todo los ships ¿Vale? Ok Perfecto Glob aquí nos confirma Que efectivamente Es el capítulo Perfección Y emoción El que se va a estrenar Y luego podemos ver La alerta Miraculous Que salió el día de ayer Esta imagen Donde Lila está hablando Con Kagami En un video Que de hecho Grabé el día de hoy Y que tuve que posponer Para el día sábado Porque están saliendo Todas estas cosas Yo mencioné en particular Que Kagami Muy probablemente Si se está aliando Con Lila Aunque Kagami Sea amiga de Marinette Y de hecho Nos parezca un poco Sorprendente Este hecho Si nos guiamos Por la lógica Inversa Digamos De la situación Pues pensemoslo De este modo Si ya los escritores Del show Van a juntar A Kagami Y a Lila Para hacer algo Dado que En ningún capítulo O casi en ningún capítulo Más que en Unichon De la tercera temporada Y eso porque Kagami estaba Como atizado Jamás Jamás Estos dos personajes Habían convivido ¿Por qué los juntarían Hasta ahora? No es para hacer algo grande Bueno Bajo esa lógica Creo que es evidente Pensar que si van a hacer algo No creo que las hayan juntado Nada más para que Kagami Diga Ay no Lila No te creo La verdad Lo dudo mucho Lo que quiero decir Es que si las juntan Es por un motivo mayor Y no solo por esto Por lo tanto De esa lógica Podemos decir Que si van a Aliarse contra Marinette Que es justamente Lo que Glove Mencionó Cuando estaba analizando Su propia alerta Miraculous Obviamente Lila Va a manipular a Kagami Obviamente Porque Kagami Y Marinette Son amigas Pero sea lo que sea Que le diga Lila A Kagami Ella se lo va a tragar Así que Podemos decir Que sea lo que sea Que pase Pues probablemente Esto pertenezca También al capítulo Emoción No lo confirmo Porque tampoco Quiero dar por hecho Algunas cosas Pero haber dado Que Kagami Parece que tendrá Relevancia En el capítulo Emoción Que es donde Félix volverá También porque aquí En estas escenas Donde está entrenando Con su madre Es de atardecer Ya dijimos Que probablemente Todas las escenas Del atardecer Pienescan a emoción Pues podría ser Pero además También perfección Es el concepto abstracto Del Kwami Del dragón Y ya sabemos Que Kagami Era la portadora De este Kwami Así que Puede ser Que desde el capítulo 12 Kagami ya se esté Poniendo en contra De Marinette Y Lila regrese Ya a tomar Cierto protagonismo A partir de este episodio A ver Repito Tampoco lo confirmo Y no quiero dar Por hecho nada Creo que esto Si podría ser De perfección O emoción Y luego este entrenamiento Entre la mamá Y Kagami Si es de emoción Esto si creo que Estoy super Hiper mega seguro De ello 100% Muy bien Luego siguiendo Con el episodio Estoy casi seguro Repito que esto Es del episodio De emoción Porque está La mamá de Félix Y obviamente Félix volverá En este capítulo Y volverá a París Así que es evidente Que esto es de este episodio ¿Vale? Esta es Me parece curioso Cómo es que La mamá de Félix Le está reclamando A Gabriel Y hasta podemos ver Sus ojos Que a ver Ya no sé Si yo me confundía Al inicio de este video O si están como Medio llorosos O simplemente Es la animación Según yo Están como llorosos Pero no lo sé No podría confirmarlo Igualmente Lo que es un hecho Es que le está reclamando Que desde que Emily desapareció Gabriel no ha sido El mismo A ver Este no es un reclamo Nuevo Creo que eso Todo mundo ya lo sabe Todo mundo que sigue La serie Desde la primera temporada Más bien me parece curioso Y lo que sí es interesante Es por qué Le está reclamando Justo ahora Y no antes Es decir Por qué es que Si ya han convivido Como por ejemplo En el episodio Gabriel Agrest O en la tercera temporada Por qué es que Apenas le está reclamando Esto No sé Me parece Sumamente curioso Me imagino que igual A Emily pudo haberse enterado Gracias a Félix Que a lo mejor Le mintió Que quizá No sé Le quitó el anillo gemelo Que le había robado Desde la tercera temporada Y por eso A Emily le está reclamando Esto O algo de ese estilo Y por eso Están medio discutiendo Tampoco me atrevo A decirlo Porque está un poco raro Pero esa sería La única causa Por la cual Vería yo Que la mamá Le esté reclamando Hasta este punto ¿Por qué no lo hizo antes? Pues yo creo que por eso ¿Vale? En fin Siguiendo con el avance Podemos ver a un Gabriel Agrest Que está altamente frustrado No sé por qué Y hasta se enoja Y le pega A la computadora Esto es algo nuevo Esto es algo Que no habíamos visto Gabriel se ha convertido En un Fifaz Gabriel está enojado No sabemos por qué Pero le ha pegado Al computador Aquí si no podría decir De qué capítulo es Porque realmente No nos dan muchas pistas Porque vemos aquí Cómo es que La mamá de Kagami Llega y le tira un palazo Al brazo de Gabriel Que me parece curioso Pobrecito Su brazo ya está todo mal A ver Y está infectado Y luego con un golpe así Oye ya mejor que se lo corte No Pero a lo que voy Es que aquí Gabriel No está tan molesto Como en la anterior escena Y además su computadora Sigue intacta A ver No sé No sé Digo que podrían ser Capítulos diferentes Solo por esto Pero pues también Guiándonos por la lógica Podría ser que después De este conflicto Con la mamá de Kagami Que quién sabe Por qué llegó a pegarle Así de De la nada Pues Gabriel a lo mejor Se molestó Y por eso dijo Bueno pues igual Ya la computadora Está rota Entonces me da Absolutamente igual A lo mejor esta escena Va después de cuando Llega la mamá de Kagami A darle ese palazo Al brazo de Gabriel Tampoco me atrevo a decirlo Pero bueno Me hace sentido Este Akuma O más bien esta especie Como de humo Raro extraño Probablemente sea La Akumatizada Del capítulo Perfección Digo Akumatizada Porque creo que Es evidente Que si Kagami Aparecerá en el episodio O su mamá también Muy probablemente Tanto ella O su madre Van a ser Akumatizadas Vaya Seguramente Les van a dar El poder de la perfección A ver Acá también el tema Es evidente Incluso podría atreverme A decir que la mamá De Kagami Es la Akumatizada Ikari Gosen Es de los únicos Akumatizados O Akumatizadas Mejor dicho Que tiene este tamañote Y de hecho Si nosotros vemos La forma es Como la de una mujer Tendría sentido Porque además Poder del dragón Pues te da Poder del agua Al poder del rayo Y el poder del viento Pues muy probablemente Aquí la Akumatizada Que repito Yo creo que es la mamá De Kagami Otra vez en Ikari Gosen Va a estar usando El dragón de viento Por eso es que se ve El viento Si Viva mi lógica Viva mi lógica Luego por otro lado Este sentimonstruo Se llama Red Moon Es una luna roja Por su traducción al español Si Evidentemente Pero este es el sentimonstruo Que creará Félix Y a ver Creo que es evidente Que es el sentimonstruo Que creará Félix Porque luego Posteriormente En las escenas Donde Ladybug Está combatiendo Contra Félix Se ve como es que Todo París Está cubierto De esta luz roja Entonces es obvio Que es el sentimonstruo De Félix Además Si el propio Glove Nos está poniendo Las escenas Tanto de la Akuma De perfección Como este villano De este capítulo O más bien Este sentimonstruo De este capítulo Pues es evidente Que es el sentimonstruo ¿Vale? Ahora acá el tema Sería ¿Qué es lo que hará Con esta luna roja? Una buena pregunta Porque no es un sentimonstruo De ataque como tal No es como la paleta Por ejemplo Que evidentemente Atacaba físicamente Parece ser que Este sentimonstruo Tendrá alguna otra Función más particular ¿Cuál será? Buena pregunta Yo no lo sé ¿A quien sea Que le dé la luz roja Se quede petrificado? ¿Que a quien sea Que le dé la luz roja Este bajo el control De Félix A través de una ilusión? O a lo mejor Ya vi mucho Naruto Y por eso pienso Que este es como El Sukuyomi infinito No sé Pero seguramente La luz roja Es muy importante Para lo que sea Que sea el poder de Félix O bueno Mejor dicho Del sentimonstruo Y los objetivos de Félix ¿Pero cuál va a ser Su poder en sí? No lo sé Eso sí que es una Muy buena pregunta Ya lo descubriremos El próximo lunes Que es cuando salen Los episodios Pero al menos Aquí es lo que yo Puedo analizar de esto Siguiendo con el avance Bueno Vemos a Marinette Con vestido Como bien les había dicho Estoy segurísimo De que esto se trata Del evento En donde Félix Y la mamá regresarán Ya el capítulo Gabriel Agrest De la temporada 4 Nos dejó en claro Que si Félix regresa Es por motivos más allá Pero si la mamá regresa También es porque Hay un evento ¿Vale? Hay un evento En particular En la tercera temporada Fue el aniversario De la desaparición De Emily En la cuarta temporada Fue esta fiesta De invitados Exclusivos De Gabriel Agrest Y luego en este capítulo Pues evidentemente Si la mamá regresará Es porque va a haber Un evento Evento en el cual Pues Marinette va a estar Ya vimos que tiene El vestido y todo Aquí parece que Marinette Está acorralada O que se ha caído A ver Tampoco lo confirmo Porque pues no Nos muestran bien Como su posición Pero parece que se acaba De caer O que está acorralada Por alguien De ser esto el caso Pues imagino Que será una dinámica Similar a la del episodio Gabriel Agrest ¿Por qué invitarían a Marinette? A menos que Adrien Le diga a su padre Oye Marinette Puede venir al evento Pues puede ser Puede ser que por ahí Marinette ahora sí Este 100% invitada A esta clase de eventos Pero tampoco lo podría Confirmar Porque pues A pesar de que Gabriel se está portando Más buena onda No sé Siento que es muy payasito Siento que Y perdón la palabra Es muy mamón Para invitar a Marinette Es como ¿Tú qué haces aquí? A pesar de que se lo pida Adrien ¿Sabe? Entonces creo que Marinette Va a estar infiltrada Una vez más Igualmente No sé Porque también choca Un poquito con la idea De Marinette esta temporada Que es la de no estar tan Al pendiente De lo que va a hacer Adrien O sea Como por qué se infiltraría Si ya no le interesa ¿Saben? Entonces no sé por ahí Qué podría pasar Pero pues igual Si nos regresamos Al avance Se quedó con ganas Del beso Y dice Oye pues voy a ir A cobrármelo No es cierto Es broma Pero sí creo que Marinette Va a estar en el evento Ya será infiltrada O de invitada Pero ahí va a estar Con su vestido Y todo Bien Luego podemos ver Que efectivamente Se trata de un evento Porque obviamente El que está usando El Miraculous del Pavo Real Es Félix Aunque Glove no lo muestre Y si vemos Pues no es su vestimenta normal No es el trajecito Que siempre está usando Vemos que es blanco Y de hecho Si nosotros nos fijamos De los lados De la vestimenta Pues es evidente Que se trata de un saco Así que sí Esto confirma Que va a haber Un gran evento En este capítulo De emoción Y que Félix Se va a transformar Obviamente va a usar El Miraculous del Pavo Real Como podemos ver acá La gama de colores Que va a tener Pues evidentemente Su Miraculous Es de color morado De hecho La transformación Y como es que el Kwami Se mete Se ve muy diferente A como se ve Cuando se transforma Shadow Mod O Mayura Me parece curioso Y hasta me parece muy bonito Que el Miraculous Poco a poco Se va iluminando ¿Ya vieron? No sé La secuencia está cool Del Miraculous Que va iluminando de rojo Cada puntito Me gusta Me gusta Me gusta Pero se ve Que va a estar fuerte Se ve que va a ser Un capítulo fuerte Siguiendo con esto Luego vemos a Lila Luego vemos La mansión Agrest Me imagino que También trata del capítulo De emoción Creo que todas las escenas Son de emoción O más bien El 90% De las escenas Del avance Son de emoción Lo digo también Porque pues Lila Tiene que empezar A tomar protagonismo Si ella Según las teorías Va a ser la Hawk Mod Del futuro Pues oye Ya tiene que estar Presentándose así Bien 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 O al menos Metiéndose a los eventos Que haga Gabriel O lo que sea Que la pueda llevar A descubrir Que monar que es él Si es que ella Es la Hawk Mod Del futuro Pues poco a poco Tiene que ir Introduciéndose Pero bueno Esto si quien sabe Podría ser de perfección Podría ser de emoción Yo no lo sé No lo confirmo Luego regresamos Luego regresamos a la escena Donde la mamá De Kagami Va a atacar A Gabriela Grest De manera inesperada Y en el brazo Aquí hay dos cosas La número uno Es que seguro Esta escena Pertenece al capítulo Perfección Porque si nos basamos Del hecho De que muy probablemente La mamá Será akumatizada Otra vez O Kagami O quien sea En esta especie Como de monstruo De viento Con el poder Del dragón Pues seguramente Podría ser la mamá De Kagami Después de esta escena Donde entra muy molesta Esa es la primer cosa Que quiero decir Sobre esto Y la segunda cosa es No sé Si solo es un accidente Y la mamá de Kagami Le fue a dar de palazos A Gabriel Y ya está Le tocó el brazo malo O si la mamá De Kagami Sabe que Gabriel Le está ocultando algo En ese brazo Y sabe que Gabriel Está mal Y por eso es que Lo ataca Ahí específicamente Porque me parece curioso Que le haya atacado Ese brazo No lo sé No me gustaría Confirmarlo Pero si es así Pues me imagino Que esa es la razón Por la cual La mamá Se está enojando Con Gabriel Igual piensa Que le está ocultando algo O por ahí Está el asunto Igualmente me parece curioso Porque pues se supone Que son aliados ¿No? No sé No sé Me parece muy raro Quizá a quien le robe El Miraculous De la Mariposa De la Mariposa Gabriel Sea la mamá De Kagami ¿No? Oye ¿Se imaginan Que la mamá De Kagami Sea la Hot Mod Del futuro? Wow Qué locura No, no es cierto No sé qué va a pasar Pero el caso es que Pues llegó Llegó con todo Llegó con todo Y hasta le rompió La computadora Bien Y luego siguiendo Con las escenas Podemos ver A una Ladybug Sumamente enojada Estas expresiones Que yo recuerdo Muy pocas veces Las ha hecho Ladybug Y me imagino Que aquí está Combatiendo con Félix Con el Miraculous Del Pavo Real No solo por la luz roja Sino porque en escenas Después podemos ver Cómo es que justamente Ladybug llega Con Félix Usando el Miraculous Del Pavo Real Que de hecho Ya podemos ver Su trajecito Ya podemos verlo Ahora sí Su trajecito Se ve muy al estilo De Risk El niñito este Con la capucha Tiene una capucha Que de hecho No sé si me gusta No sé La verdad Tengo cierto Dilema con su diseño Pero pues bueno Igual Le estoy adelantándome Un poquito Su nombre Como portador Del Miraculous Del Pavo Real Y yo creo que esto Todo mundo ya lo sabe Ya no vale la pena Ocultarlo Pues es Argos Y ya que lo veremos El lunes Pues ya se puede revelar Su nombre como portador Del Miraculous Del Pavo Real Es Argos Ya no hay ningún secreto Con esto Félix con el Miraculous Del Pavo Real Se trata De él Bien Pues eso es lo que Tengo que decir Sobre este capítulo Poco más de perfección Como podemos ver acá Lady Bajikat Noir Están batallando De manera muy dura Contra quien sea Que es a la akumatizada Que repito yo creo Que es la mamá de Kagami O la propia Kagami Usando el poder Del dragón del viento Que de hecho Es lo que vemos acá Lady Bajikat Noir Están siendo arrastrados Por este megakuma Con el poder del viento Luego Kagami En el mismo evento Donde muy probablemente Félix Usará el poder Del sentimonstruo De la luna roja Porque obviamente La luz que está por acá Kagami también se ve Que está muy Preocupada Dolida Enojada De todo Vean su expresión No sé qué pasó aquí Como para que pusiera Esa cara Pero me imagino Que tendrá algo que ver Ya con el sentimonstruo Y lo que sea Que sea su poder Que la verdad Todavía no lo sé No sé cuál sea su poder Exactamente Y finalmente Los episodios Como dije Se estrenan El próximo lunes A las 4.30 Hora de México Centro Me parece otra vez Muy curioso La cara de Lady Bajikat Parece de verdad Sumamente curiosa ¿Por qué? ¿Por qué es que se ve así? O sea De verdad De verdad Muy pocas veces Se le ve a Lady Bajikat Con esta expresión Tan preocupada Pues qué tanto Hará el Félix Me pregunto yo Bueno o sea Lo que sea que haga Se ve que va a estar fuerte Pero pues qué tanto ¿Qué tanto hará Como para que Lady Bajikat Ponga esa cara Tan preocupada Tan no sé Y por otro lado También me pregunto yo Oigan ¿Dónde se supone Que está Kat Noir? ¿Saben? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se supone que tiene que llegar acá Con Lady Bajikat ¿No? Pero aquí la única que aparece Es Lady Bajikat Y de hecho Ahora que estoy viendo el trailer Me parece curioso Que si lo ponemos Un poquito en cámara lenta Aquí parece que Hay un mito Uno acá Otro acá Y que se va desvaneciendo Y Félix parece Que está en pose De haber hecho algo Así que Intuyo yo Supongo yo Quiero creer yo No confirmo nada Por supuesto Pero ¿Félix entonces Desapareció a estas personas? Quizá el poder de la luna roja Junto a Félix Sea desaparecer a la gente Por eso es que Este humito Está desapareciendo Porque acaba de Desaparecer a dos personas No lo sé O a lo mejor Simplemente es como Un Power Ranger Y dice Oye voy a hacer una pose Muy mamalona De rockero Y va a salir humito Al lado de mí Para presentarme Para cuando llegue Lady Bajik Y pelear con ella Oye sería una buena presentación Si yo me estoy presentando Como portador De un nuevo Miraculous Obviamente pensaría En cómo llegar a ser Mi pose De superhéroe O en este caso De supervillán Pero bueno Puede ser esta opción Obviamente no es esta opción Seguramente es la primera Pero bueno Ahora sí Este es mi análisis Del trailer De emoción Y de perfección Los dos se estrenan Por Mundo Club La siguiente semana ¿Vale? Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos hasta el siguiente video Espero que el análisis Te haya gustado Y haya dejado Un poquito más claras Las dudas que tenías Antes de ver este video Antes de despedirme Oficialmente de este video Si quieres seguir Comentando el avance Y lo que pudimos ver Voy a estar haciendo Stream en Twitch En un ratito Así que Acá bajito Te dejo el link De mi canal Para que pues vayas Y lo comentemos juntos Y podamos sacar más cositas ¿Vale? De tu lado derecho Estará apareciendo un video Donde hablamos sobre Lo que hará Natalie En la quinta temporada ¿Qué va a ser? O sea Me refiero a capítulos Que vienen Con su nuevo propósito Que es obtener los miráculos De Ladybug y Cat Noir También ¿Qué es lo que hará? ¿Cómo va a obtenerlos? Ve a ver ese video De tu lado izquierdo Estará apareciendo un video Donde hablamos sobre curiosidades Del episodio Pasión Uno de los mejores capítulos Hasta el momento De la temporada Número 5 Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Bye 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 bye